Historias de DJs By DJ Roberto Trismetriz By DJ Roberto Trismetriz By DJ estamos en un salón espectacular solar Don Pedro Armour Eso es en libramento, esto es en Brasil No se lo pierdan de aquí en más vamos a compartir una fiesta increíble Todo fluorescente como vamos a poder apreciar ahora Con nuestros camarógrafos que están captando las imágenes más importantes de esto Aquí tenemos a uno y vamos a la cámara de él, vamos a las imágenes ¡Suscríbete al canal! Y qué les pareció, solamente un adelanto de lo que va a comenzar de ahora en más Vamos a vivir los 15 años de Florencia Historias de DJ para todos ustedes desde Libramento, desde Brasil ¡Vamos a las imágenes! Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas noches a todos Los invitamos a que se pongan de pie Porque ahí está Florencia Y vamos a recibirla con un muy, pero muy fuerte aplauso, amigos Flor, bienvenida a la fiesta de tus sueños A ver ese aplauso, amigos, ¿dónde está? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Salen las manos de los bolsillos y levanten los brazos. Queremos ver los brazos bien alto, más alto, así. Muy bien, a continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas. Más fuerte, más fuerte, así. Muy bien. Por último, tenemos que oír ruido, mucho ruido. Perfecto, han pasado el control. Más fuerte, más fuerte. Más fuerte, más fuerte. Más fuerte, más fuerte. Olé, 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 olá. Olé, olé, olé. Cada día me quiero más. Yo soy el marzo. 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 Estoy muy specificallyido. Yo soy el marzo. Sígui. El marzo. El marzo. Y uno de los momentos más emotivos de la fiesta Es cuando los amigos le mandan algún mensaje Y aquí lo podemos apreciar 15 años de Florencia Día a día te ganaste nuestra confianza Supiste comprendernos y hacernos sentir especiales en todo momento Muchas veces nos alegraste el día con tan solo una palabra o una sonrisa Soy esa persona que siempre está brillando Y que si ves a alguien mal, sin importar quién sea Vas a intentar ayudarlo, sacándole una sonrisa y lo mejor de ella Hoy, en este día tan especial, que tanto esperaste, tanto como nosotros Recordamos todos esos días que nos decías cuánto faltaba para tu fiesta Y acá estamos, leyéndote esto, el día más esperado y uno de los mejores días de tu vida Te queremos decir que si algún día nos distanciamos Siempre tendrás un lugar en nuestro corazón Porque quieras o no, todos esos momentos hermosos que vivimos No serán solo un simple recuerdo Sino algo que estará presente y será parte de nuestra vida ¡Qué calor, qué calor, que calor! ¡Peso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una de las partes más fuertes e importantes de la fiesta cuando hacemos coreografías en simultáneo con las pantallas gigantes. La música es 13 metros. ¡Vamos! La música es 13 metros. ¡Vamos! ¡Vamos! La música es 13 metros. ¡Vamos! 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 Y qué gran final Fiesta de la espuma Fiesta de la espuma Fiesta de la espuma